Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Irma No puedo vivir sin ti Es imposible No sé qué hacer Y nunca te equivocas Aquí estoy yo Irma Quispe La voz en sentimiento Arriba los solteros, arriba solteros Todos bailando, todos gozando Moviendo la cintura, moviendo cadeira Que viva, que viva la soltería Arriba los solteros, arriba solteros Todos bailando, todos gozando Todos bailando, todos gozando Moviendo la cintura, moviendo cadeira Que viva, que viva la soltería Estas noches nosotros solo vivimos Mira que la vida es una sola Gózate, báilete mientras tú puedas Porque la juventud es pasajera Estas noches nosotros solo vivimos Mira que la vida es una sola Gózate, báilete mientras tú puedas Porque la juventud es pasajera Para la solterita Para la solterita, estar lima Arriba los solteros, arriba solteros Todos bailando, todos gozando Moviendo la cintura, moviendo cadeira Que viva, que viva la soltería Arriba los solteros, arriba solteros Todos bailando, todos gozando Moviendo la cintura, moviendo cadeira Que viva, que viva la soltería Estas noches nosotros solo vivimos Mira que la vida es una sola Gózate, báilete mientras tú puedas Porque la juventud es pasajera Estas noches nosotros solo vivimos Mira que la vida es una sola Gózate, báilete mientras tú puedas Porque la juventud es pasajera Y que viva la soltería Para toda la vida Vamos, Irma, vamos Dale, dale Que siga bailando Artemio Quispe y Reina Castro Máximo Guamadín y esposa Julia Loaiza Soy muy feliz, solterita No tengo cuenta de rendir a nadie Muy contenta y yo me gozo Nunca me hablen de matrimonio Soy muy feliz, solterita No tengo cuenta de rendir a nadie Muy contenta y yo me gozo Nunca me hablen de matrimonio Soy muy feliz, solterita No tengo cuenta de rendir a nadie Muy contenta y yo me gozo Nunca me hablen de matrimonio Solteritas, que bonitas Chibolitas, Irma Quispe Y tú también, Esperanza Quispe Chibolitas, Irma 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 Quispe